Un joven emprendedor en la música regional mexicana, dominicano, ¿eh? Y está con nosotros para hablarnos hoy sobre su producción musical. Dibay, aquí en Como en Casa. Muy buenos días y bienvenido. Mano, buen día, buen día. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Un placer. En primer lugar, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este día. Claro. Y feliz de estar aquí con ustedes. Dibay, el placer es nuestro. Y de verdad que cuando mencioné la diversificación de la calidad musical y de las producciones que se están haciendo en la República Dominicana, pues tú eres el ejemplo de eso. Porque en medio de, por ejemplo, ayer entrevisté a alguien que toca típico, un jovencito. Me gusta cómo cada quien va eligiendo ritmos musicales distintos. En tu caso, es algo que no es dominicano. Sí. ¿Por qué la música regional mexicana? Realmente es un género que nos gusta desde niños. Éramos fanáticos, o somos, aunque ya no está con nosotros, de Vicente Fernández. Ah. Y ya, como ahora esa es la música que está ahora mismo en tendencia a nivel mundial. Sí. Y nos gusta. Sabemos que podemos hacerla. Y iniciamos a hacerla. Y vamos a arrancar algo. Vicente Fernández siempre fue como tu norte. Sí. Ese fue el norte real. Por eso soy un poco de música de amarga y eso. Pero estamos haciendo todo lo que abarca el regional mexicano, ya sean corrido tumbado, corrido derecho, corrido cierreño, música de banda, en fin, todos. Mira, de hecho, tú perteneciste a agrupaciones musicales dominicanas. Claro. Que tocan merengue. Estuviste un tiempo con el Jeffrey. ¿Con qué otras más estuviste también? Duré cinco años con el Jeffrey, que fue mi escuelita. Muy bien. Donde pasamos mayor parte del tiempo. Estuvimos con Aníbal Bravo. Ok. Con Sandy Brito, luego de salir de Los Toros Van. Tuvimos un tiempo con Amarfi, pero mayormente en Mediatura y cosas así. No tocamos fiesta y eso. Y aún tú estando, por ejemplo, en esas bandas de merengue, ¿tú nunca pensaste en quedarte en ese género? ¿O siempre tu deseo fue hacer regional mexicana? Al principio no tenía el deseo de hacer realmente para mí ninguna música. Yo pensé que iba siempre a estar como al lado de alguien. En un grupo. Acompañando y la pasaba bien. Me encantaba, por ejemplo, la química que tenía con el Jeffrey, que era con quien más interactuábamos en las tarimas y eso. Muy bien. Y ahí fue que cogí realmente la escuelita para, en el día de hoy, poder hacer lo que hago. Excelente. Háblame de esta música que estás haciendo. Actualmente, ¿qué temas estás promocionando? ¿Y cómo te ha ido con esto? Estamos promocionando un tema que se llama Mi Proceso, el cual lleva el nombre también de un EP que vamos a lanzar próximamente, el mes próximo. Un EP de seis temas donde el 90% son de nuestra autoría. Muy bien. ¿Y esta canción de qué trata? Esta canción trata de la vida cotidiana que vivimos todos los seres humanos. Por ejemplo, es posible que tú como comunicador, cuando iniciaste, muchas personas no creían en ti, no confiaban en que tú puedes desarrollarte. Y luego que tú demuestras que sí tienes el talento y que puedes hacerlo y puedes lograrlo, entonces quieren acercarse a ti para que le deje una entrevista, para compartir contigo, pero ya no hay tiempo. Ya su tiempo pasó. ¿Esta canción viene de tu escritura? Sí. ¿Y plasma parte de tu mismo proceso? Claro. Se llama Mi Proceso. O sea, que realmente es de tu experiencia, de lo que has vivido. Mayormente cuando escribimos ese tipo de música hablamos de lo que sentimos y expresamos lo que sentimos en el momento y lo que hemos sentido en otros momentos. O personas que se nos acercan y nos cuentan una historia, mira, me está pasando esto, o que tú conoces que pasó algo con una persona y tú le haces una canción referente a eso. Tú sabes que yo consumo la música regional mexicana. Me gusta mucho Adriel Favela, ¿qué se llama? Adriel Favela. Adriel Favela, me gusta también Nodal, que por ahí escuché que próximamente viene de República Dominicana. Y me he dado cuenta que en la música regional mexicana se le escriben mucho como a la vida, como a esos procesos que se viven, a esas cosas que te pasan, a esas experiencias. A la superación. A la superación. Y qué chulo que se tome en cuenta, por ejemplo, este tipo de historias para contarlas a través de la música. En algún momento, ¿piensas internacionalizar tu música? Entendiendo que, por ejemplo, tú sabes que aquí la gente consume merengue, bachata. ¿Quisieras irte fuera a darle duro a esa música tuya? Claro. Ese ritmo, realmente, donde menos se consume es acá. O sea, ese tema que lanzamos en diciembre, el 90% de las reproducciones que tiene son de México. México, Colombia y Estados Unidos. O sea, es una música que en República Dominicana, donde más se consume es acá en el Cibao. O sea, aquí en el Cibao sí. Cuando vamos a una discoteca a tocar la fiesta, todo el mundo correa los temas que hacemos en vivo porque todo el mundo lo conoce. Claro. Porque aquí suena mucho esa música. Que viene próximamente con Dibay. ¿Qué estás trabajando? Estamos trabajando una colaboración con algunos artistas que más adelante se van a dar cuenta, con algunos urbanos, ya de larga data, que vamos a hacer algunas cosas muy chulas. O sea, que se verán mezclas de música urbana con música regional mexicana. Sí, pero no para yo cambiar a la música urbana, sino para tratar de mezclar el artista con lo que yo estoy haciendo. Porque si nos vamos a hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, no seríamos diferentes. Y con el merengue, ¿no te gustaría hacer algo también? Podría hacerlo con un merenguero. Con un merenguero sí podría hacerlo, pero no con el merengue. Realmente queremos tomar este norte porque el que no sabe para dónde vaya, llegó. Exactamente. Usted tiene razón. Dibay, gracias por acompañarnos. Un placer, hermano. Gracias por estar con nosotros. Deseamos todas las bendiciones del mundo para ti, tu carrera. Y que todo lo que venga sea bueno. Amén, amén. Gracias. Invitarles a todas las personas que nos sigan en las redes, arroba Dibay oficial. Y para contrataciones, que tenemos una banda, la mejor banda que existe en el país para pasar una noche inolvidable, pueden llamar al número 829-369-6246. Ahí en pantalla están viendo todo lo que él ha mencionado. Dibay con nosotros hablándonos sobre su música. Y usted con nosotros se queda ahora porque nos vamos a La Voz de América. Y luego regresamos. Y luego regresamos.